Continúa generando polémica el deceso de Álvaro Arbelo Hijo. Me causa un poco de pena el hecho de que tenga que irse Alvarito para que se le reconozca algo o un mérito que debió reconocérsele en vida. La figura más popular en la historia de la radio dominicana y en su momento la figura más influyente. Y para ser honesto, también hay que decir, ¿qué otra figura en términos de influencia usted le puede colocar al lado en aquellos nueve años que van desde el 2000 al 2009? Sin duda, sin discusión, la figura más influyente de la radio, la más popular y también históricamente el comunicador más influyente y temido de República Dominicana. Por encima de Nuria Piera, que es mucho decir. Eso ya en términos históricos. Qué pena que eso no se le reconociera en vida. Pero bueno, ese no es el tema de este comentario de impolíticamente correcto, donde se cae el show, en fin. Miren, cuando usted es influyente, cuando usted tiene peso en una sociedad, es inevitable que, por un efecto mimético, surjan personas que directa o indirectamente terminen siendo influenciados. Hay quienes tienen la decencia, la honestidad de decir, fulano fue mi norte, fulano me influenció, yo soy lo que soy por esta figura. Pero hay otros mezquinos, malagradecidos, que no tienen esa ingeniería humana que les permitiría reconocer esa deuda, ¿no? Esa deuda de cara a ese mentor anónimo. Porque no necesariamente ese gurú, ese maestro, tiene que saber que usted le copió. Tiene que saber que él es lo que es, gracias a que su éxito, su forma de hacer las cosas, le sirvió de molde. O sea, que ahí tenemos dos grupos, los que agradecen y lo dicen públicamente, y los que no, los que se quedan callados. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. De dos figuras que copiaron deliberadamente a Alvarito Arbelo. Una de ellas ha sido inteligente, ha sido astuta. Y para que no se reconozca la impronta, lo que ha hecho es hablar de otra figura para despistar a las masas y para que la gente diga, no, pero es a fulano que él quiere copiar. No. La primera figura que está en este listado de personalidades públicas que copiaron a Alvarito Arbelo deliberadamente y que nunca se atrevió públicamente a decir nada sobre eso. La primera es Roberto Cabada. Roberto Cabada llega a República Dominicana, trabajó con Fernando Azazón, su historia en ese sentido ya la ha contado, pero lo que él no le ha dicho a nadie es que él quería ser como Alvarito. Por eso la soberbia con sus empleados, por eso los escándalos frente a las cámaras, por eso ese histrionismo, ¿no? Alvarito Arbelo es, oigan bien, es el molde que tomó Roberto Cabada. Aquel show, por citar uno solo, aquel célebre show de cuando él le echó el boche al editor en público, bueno, eso es una copia, un copy-paste de las tantas veces que Alvarito llegaba a la cabina y se hacía aquello en Cundocamarena, criticaba al dueño, cuestionaba la calidad de los técnicos de la emisora y en algunas ocasiones hasta al propio Willy Rodríguez, también difunto, llevaba lo suyo. Y ya está la parte que tiene que ver con alzarse, la contundencia, la soberbia. Roberto Cabada copió eso de Alvarito. El fraseo de Enrique Gratas, pero todo lo demás de Álvaro Arbelo. Habría que ver, y a eso queda a consideración de usted, qué tan lejos o qué tan cerca está Roberto Cabada en comparación a Alvarito frente a un micrófono. Si usted entiende que puede calzar ese zapato, puede ser que el cubano nos sorprenda y resulte ser todo un polímata consumado, o simplemente un individuo con pretensiones, un individuo con iniciativa. Ahora, de lo que usted no puede tener duda es que sin Álvaro Arbelo no existiría un Roberto Cabada porque se lo copió todo al más puro estilo de lo que hizo Kobe Bryant con Michael Jordan. La segunda figura es Santiago Matías Alofoque, que como él quiere venderse como un ente disruptivo, quiere venderse como irreverente y como el más contestatario, de manera inteligente lo que ha hecho es borrar la influencia directa de Alvarito en él. ¿Y cómo? Bueno, públicamente, haciéndole reverencia a Jochi Santos, a un punto tal de que uno de sus estudios se llama el estudio a Jochi Santos. O sea, como que cuando usted lo ve o vaya y dice, bueno, el norte a seguir de Santiago Matías es Jochi Santos, la figura que más ha influenciado en Santiago Matías Alofoque es Jochi Santos. Mentira. Todo una manipulación burda. Ahí también podemos decir, sin Álvaro Arbelo no existiría Alofoque. Y esa pretensión de querer convertirse en la figura más influyente de los medios en base al maltrato a los demás, en base a la confrontación. Eso es copiado de Álvaro Arbelo, señores. No se crean ese cuento. Santiago Matías Alofoque sueña con ser el heredero de Alvarito, pero su formación humana no le permite reconocer eso. ¿Por qué? Como dicen por ahí el refrán aquel, greatness recognizes greatness. La grandeza reconoce a la grandeza. No esperen eso, Alofoque. Ahora, por ejemplo, ese tema de los conflictos que se dan, esos choques frontales internamente, todo eso es copiado del gobierno de la mañana. Sin esos choques que se hacían en la Z, que Martínez Pozo contra Alvarito, que Martínez Pozo contra el dueño, que Uri Cabral contra Alvarito, que Simaltón Pineda contra Víctor Gómez Casanova, todo eso que está haciendo Santiago Matías hoy día es una mala copia del gobierno de la mañana y él como tal es una pésima copia de Alvarito. ¿Y por qué digo una pésima copia? Pues porque no tiene el histionismo que tenía Alvarito. ¿Por qué no tiene la espontaneidad que tenía Alvarito? Porque no tiene la facultad mental de responder rápidamente como si lo hacía Alvarito. porque no tiene el manejo de temas que tenía Alvarito. Porque no tiene el legado. Y esta es otra cosa. Porque cuando él se pegó, ya él tenía 40 años en la comunicación. Y los últimos 20, ¿no? Que es la etapa activa del gobierno de la mañana, de los cuales hay 10, 12 años que le corresponden a él en el prime. No, o sea, Alofoque no tiene eso tampoco. Y ni qué decir, desde luego, del portento intelectual de Alvarito que ni siquiera se puede decir Santiago Matías cuando se menciona el nivel intelectual de Alvarito Arrelo. Entonces, estas dos figuras, estos dos malagradecidos, Roberto Cavada y Santiago Matías Alofoque, no serían gente sin el molde de Alvarito. Pero tenía que irse el viejo de la Z para que alguien saliera a decirle eso en su cara. Copiaron deliberadamente a Alvarito Arrelo. Pero siendo justo con Cavada, hay que decir que Santiago Matías llegó eso más allá. Porque todos, todos esos conflictos, esos choques, todos esos caifaves que usted ve en Alofoque Media Group son copiados de la Z101. Uno, nada más le falta, que no lo ha hecho porque no tiene ese nivel de brillantez, el truco aquel de que estamos en el... ¿Recuerdan eso? En la Z, en la mejor época del gobierno de la mañana, cuando comenzaban a hablar de que fuera del aire, diciendo cosas comprometedoras, cosas que hacían temblar al palacio. Y le decía Alvarito a Willy, Willy, estamos fuera del aire. Y Willy le decía, sí, don Agro, estamos fuera del aire. Ah, y seguían hablando. Y después de que Alvarito encojonado, porque dejaron el micrófono arriba, eso era algo genial, señores. ¿Ustedes creen que Santiago Matías, que ese muchacho va a llegar a ese nivel? No. Ok, el éxito de él, este muchacho trabaja muchísimo. Su fortuna de 500, 600 millones, de la que él tanto habla, bueno, excelente. Te la ganaste por tu trabajo. Pero, no vengas a decirme esto a mí, Santiago Matías, que lo que tú estás haciendo es más brillante que lo que hizo la Z101 en su momento. Porque, si te escucho decir eso, te diré, bájate de esa nube, carajito. Dentro de muy poco, se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto, en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. que él era un cuidador de la casa, que era muy llamador, que él siempre que se ha levantado, se ha inspirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no es tan seca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la gana a cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala Cuato. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel.